un excelente martes 4 de abril para toda nuestra comunidad seguidora de cico del día ayer lamentablemente en la national league se nos bailamos marcas y gana el local 1 a 0 pero para toda nuestra comunidad vía ip en el sistema empate se acumularon sobre 5 unidades el día ayer en el encuentro en la liga italiana souzolo recibiendo al torino marcador final 1 a 1 y también para toda nuestra comunidad vía ip de el cico de nuestros canales hispanos más de 7 canales vía ipi con los distintos deportes ya regresa a la mlb el día ayer white tiger en la premier league encuentro hotel everton frente al tottenham mercado de ambos marcan si adentro pronóstico y recuerden que también con su membresía adquieren el bot automático en el telegram recibiendo mercados de valor en todos los mercados el día ayer en hockey sobre hielo y tenis de mesa se dieron bastantes verdes para toda nuestra comunidad vía ip mercado sobre cuota 150 a 160 automáticamente durante todo el día las 24 horas y los 7 días de la semana el día hoy nos vamos con análisis para la premier league el liverpool visitando al chelsea un encuentro bastante importante entre los equipos que venían con un rendimiento regular en las últimas fechas liverpool viene de caer en goleada frente al city y el chelsea viene generando un mejor rendimiento en los últimos encuentros así que para este encuentro nos vamos a buscar pronóstico de acuerdo a nuestras herramientas estadísticas comenzamos por nuestra herramienta contraria ambet movimiento de cuotas en los casinos de las vegas un movimiento contrario donde el chelsea pasa de underdog a favorito en este momento se estructura sobre cuota 229 en las casas de apuestas y para el liverpool de 228 a 335 en las últimas horas por parte de nuestra herramienta estadística el tino siluador gráficas asignadas en función de las cuotas de las casas de apuestas vemos un rendimiento irregular para ambos equipos una mejoría por parte de chelsea sin embargo pierden el último encuentro y le depur viene de perder de sus últimos cinco encuentros tres encuentros así que acuerdo al rendimiento regular de ambos equipos no vienen muy bien y de acuerdo al cambio en el movimiento de cuotas de favorito underdog y de underdog a favorito por parte del chelsea nos vamos con un state de 1.5 unidades al más de 9.5 tiros de esquina ya que ambos equipos deben salir a buscar el partido y son equipos que tiran bastante al arco recuerden más de 9.5 tiros destina state 1.5